...meter con un tema que ha generado mucha preocupación por un video que se ha viralizado en las redes sociales y que muestra la agresión entre dos jóvenes de un colegio secundario ubicado en La Pega, en el departamento de La Valle. Este es el video que se difundió la semana pasada, dos alumnas peleándose a casi 100, 200 metros de la puerta de la escuela. De esta manera se atacan, interviene la escuela, interviene la policía e interviene también la dirección general de la escuela. Fijate vos que hay una de las jóvenes que está en el suelo, que prácticamente está indefensa, y la otra compañera la sigue golpeando aún cuando la que está en el suelo está indefensa prácticamente. Y hay alguien que filma en cambio de frenar la pelea. A raíz de esto han tenido que interactuar los padres, la policía ha sido protagonista, dirección general de escuelas, directores, los alumnos, para saber cómo actuar cuando sucede una discusión entre dos alumnos y no terminar de esta manera. Bueno, vemos como decías justamente eso, ¿no? La discusión o la... Mirá cómo la dejas. En realidad la agresión es por parte de una hacia la otra. La persona que está, la chica que está en el suelo prácticamente no se puede defender y la otra la golpea salvajemente, aún cuando ya la que está en el piso prácticamente ni se mueve. Nosotros estamos en nuestro móvil en vivo con uno de los funcionarios de la dirección de escuelas, con Pablo Gamba, para ver si podemos, Pablo, ver qué es lo que se ha hecho a partir de que se conoció este video. Bienvenido, Pablo, nuevamente. Un tema que nos preocupa como medio y también nos ocupa como padres, para que esto no suceda como tantas veces pasa, no solamente en la provincia, sino en gran parte de la Argentina. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Sergio, Noelia. Bienvenidos a todos los mendocinos también. Bueno, en este móvil vamos a contar y vamos a ver cómo lo ve la DG. Sí, porque estamos con el director de educación secundaria de la provincia, con Emilio Moreno. ¿A quién le vamos a trasladar esta pregunta? Porque hay preocupación por la comunidad estudiantil de Carlos Mazoero, así se llama esta escuela, en donde sucedió, no en las instalaciones, sí a casi 200 metros en una plaza, antes de ingresar. Estas compañeras se pelearon en el lugar. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a toda la audiencia. Sí, es un hecho afortunado y aislado. Estos hechos no son comunes en la provincia. Un hecho que ocurre el lunes pasado, antes de ingresar a la escuela. La escuela ingresa a las 13.30. Esto aparentemente ha sido 13.05, a 180 metros de la escuela. La escuela toma conocimiento el mismo día al ingresar y, bueno, se actúa según el protocolo. Se separan las niñas, se llaman los padres y desde ese momento se está trabajando intensamente en la escuela. Se ha hecho reunión con todos los padres. Se le dio aviso a la policía de La Pega, que está colaborando para cuidar los alrededores en el ingreso y en el egreso. También está participando la municipalidad de La Valle para solucionar estos hechos. Y, bueno, se está trabajando con todos los estudiantes, concientizando sobre lo que puede ser un hecho de violencia, el uso de las redes sociales y demás. ¿Se trata de un hecho aislado, una agresión aislada o se trata de un hecho de bullying? Son chicas de primer año, o sea, recién están ingresando. Sí sé que provienen de la misma escuela primaria. No sabría decirles si es bullying. La escuela secundaria hasta el momento del hecho no había detectado ningún inconveniente entre las estudiantes. Pero, bueno, todo es posible. Puede ser que vengan con algo de bullying. Pero sí sé que venían de la misma escuela primaria y que se conocían previamente. ¿Eran compañeras del mismo curso? En la escuela secundaria, sí. Las dos eran compañeras del mismo curso. En la escuela primaria realmente lo desconozco. Director, preguntarle cómo se trabaja en este tipo de situaciones. ¿Qué se hace con la persona que agredió? ¿Qué se hace con la víctima? Bueno, con la víctima lo primero que se hace es se le da la atención médica y se verifica que no tenga ninguna lesión grave. Eso se realizó. La chica está asistiendo al día de hoy a la escuela. ¿Se encuentra bien? Se encuentra bien, estado de salud, según lo que me informaron. Y está asistiendo normalmente a la escuela. Con la agresora, bueno, está separada momentáneamente, con una escolaridad protegida. No está yendo a la escuela justamente para prevenir algún otro hecho. Y es necesario que sea tratada médicamente. Llama poderosamente la atención que nadie se haya acercado a justamente defender a la víctima o a tratar de separar a las chicas. Y también que filmen este momento el lenguaje que se utiliza. ¿Eso lo han puesto en consideración? Sí, justamente. Ese es el tema fundamental por el cual se está trabajando dentro de la escuela con todos los estudiantes. No solamente con este curso, sino con todos los estudiantes. En todas las horas los docentes están abordando esta situación. Lo que puede llegar a producir un hecho de violencia. Y llama la atención de que nadie intervenga para que esto no suceda. Así que se está abordando, se está tratando de prevenir con los estudiantes. Y se habla de este tema con todos los estudiantes y con los padres también. Se ha hecho reunión de padres, se ha hablado con los padres. Se reúne el consejo escolar y toma las determinaciones. Hasta el momento tienen respuesta de los familiares de la víctima. ¿Pudieron dialogar con ellos? Según tengo entendido, sí. Los familiares de las dos chicas han ido a la escuela y están al tanto de todo el proceso que se está llevando a cabo. Bien, la última pregunta respecto a los hechos de violencia en las escuelas. Este es un caso aislado, nos acaba de decir, director. ¿Han ocurrido otros casos antes de este en otras escuelas o quizás en la misma? En este año no tengo conocimiento de ningún hecho de violencia dentro de la escuela y tampoco fuera de la escuela. Esto fue fuera de la escuela, fuera del horario escolar. Pero de todos modos siempre se trabaja con los adolescentes sobre estos temas. Permanentemente en todas las escuelas se está trabajando. Director, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del director de Educación Secundaria de la provincia. Hablábamos con Emilio Moreno desde aquí, desde las puertas de Casa de Gobierno, dando explicaciones justamente, explicaciones de parte de la DGE respecto a esto que sucedió. El lunes pasado, recordemos, en la escuela, Carlos Mazoero del distrito de La Pega en La Valle. Compañeros. Bueno, se debe trabajar mucho en la casa y en la escuela, todos, para evitar situaciones tan tristes y desagradables como esta.